Lionel Messi que ha entrenado de forma normal en la última práctica y esta es la novedad más allá de que estaría en duda el 10 albiceleste porque no actuó ante Perú por una molestia muscular en su pierna derecha podría ser considerado, se lo va a esperar a último momento el que sí está descartado del futbolista Marcos Acuña por lesión y Scaloni practicó doble punta con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, así se presentará el campeón del mundo. Repasamos estadísticas exclusivamente de la Copa América en los enfrentamientos entre Ecuador y Argentina, Ecuador no le ha podido ganar a Argentina en ningún compromiso, las estadísticas no son nada favorables para la tricolor, se han jugado 16 compromisos con 11 triunfos argentinos y 5 empates, insistimos, 0 victorias para la tri. En cuanto a goles, 12 tantos apenas a favor para nuestra selección y 55 para los albicelestes. Si hablamos por supuesto de conquistas vamos a repasar este último compromiso que fue por los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2021, 3 a 0 triunfó. Argentina por supuesto que sí, vamos a repasar este compromiso que se jugaba todavía en épocas de pandemia, Argentina se ponía en ventaja con gol de Rodrigo de Pola al minuto 40, sí recordemos que en este compromiso han actuado varios de los futbolistas que todavía se encuentran en ambas selecciones, como el volante central que incluso fue campeón del mundo. Después Lucas Martínez cuarta, el defensor al minuto 84 aprovechando nuevamente desatenciones de esta vez entre Piero Incapié y también Hernán Galíndez, la primera conquista también había tenido desaciertos y desajustes de la primera línea defensiva. Y después Lionel Messi al minuto 93 con un estupendo y extraordinario tiro libre, ponía el 3 a 0 definitivo, lo que representaba que Argentina avance a la siguiente instancia, que Ecuador quede eliminado, después ganaría ante Brasil en la final. En el Maracaná el título, el cuadro al viceeleste después de su campeonato en 1993.